Estos son algunos consejos o puntos claves como tú puedes navegar a través de este sitio de LearnerWeb. Por ejemplo, si te fijas en esta parte de aquí, hay pestañas. Es la pestaña de objetivo, la pestaña de paso, recursos, área de trabajo y ayuda. A medida que nosotros vayamos avanzando en estas pestañas, es como la lección va a ir caminando. Como por ejemplo, aquí tenemos Bienvenidos a LearnerWeb, tocamos aquí donde dice Abrir este paso. Como te puedes fijar, cambió de la pestaña objetivo a la pestaña paso. Una vez que nosotros hayamos terminado de leer toda la información, de ver el video, tenemos que presionar este botón que dice Siguiente. Cuando nosotros lo presionamos, como tú puedes observar, ahora estamos en una pestaña de recursos. Veemos nuevamente la información, vemos un video, si nos toca ver un video. Luego, como puedes ver en esta pestaña de recursos, nosotros tenemos por lo general lecciones, las cuales nosotros tenemos que presionar aquí, para irnos a otro sitio de internet y así poder continuar la lección. Cuando nosotros, por ejemplo, hayamos terminado esta parte de la lección, se va a colocar un puntito anaranjado aquí, que significa que nosotros ya vimos este nuevo recurso, esta nueva ventana. Y una vez que hayamos terminado de ver nuestros nuevos recursos o ventanas, nosotros damos clic al botón anaranjado que dice Siguiente. Como puedes observar, toda esta lección hemos venido desde la pestaña objetivo, luego pasamos a la pestaña Paso, luego pasamos a la pestaña Recursos, y ahora nos encontramos en la pestaña Área de Trabajo. En la pestaña Área de Trabajo, básicamente un pequeño examencito, una par de preguntas, solo para ver si tú has podido captar lo que esta lección te ha transmitido. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic, ¿verdad? Está aquí donde dice Bienvenido a LearnerWeb, que está con letras azules. Tocamos aquí y nos aparece un pequeño examencito. Nosotros perfectamente venimos, lo contestamos con lo que nos están preguntando. Una vez que lo hayamos contestado, apretamos este botón azul que dice Enviar. Nos va a preguntar si estamos seguros que queremos enviar estas respuestas. Si estás completamente seguro de tus respuestas, das Sí. Y entonces nos da la calificación. Por ejemplo, en este caso, sabemos toda la información y podemos continuar con la siguiente lección. Entonces, le damos aquí donde dice Con Inicio. Aquí tocamos estas letritas. Y nos va a mandar a la página principal donde están mis objetivos. Es decir, nosotros podemos seleccionar la siguiente lección. Que en este caso sería Habilidades con la computadora e Internet. Cómo funcionan las computadoras. De esta forma, nosotros iremos avanzando hasta llegar hasta el final de todo el programa de LearnerWeb. Y así nosotros podemos completar nuestro objetivo. Gracias. Gracias.